Gabriel Hernández, te escuchamos, buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes, buenas tardes. Al auditorio, y bien, comentarte que con actividades deportivas y culturales, el gobierno municipal de Iquimahuacán, festejó elementos de la Dirección de Seguridad Pública en el marco del Día del Policía y del Agente de Tránsito. Esto se celebró el día de ayer. Y bueno, comentarte que el titular de la Dirección de Seguridad Pública, Cristóbal Hernández Salas, acompañado por la alcaldesa Rosalba Pineda Ramírez, entregó incentivos económicos a seis uniformados por permanecer veinte años al servicio de la corporación, treinta y siete más por quince años y treinta y cuatro por una década, salvaguardando la integridad de los habitantes. Asimismo, Hernández Salas y la presidenta municipal condecoraron a veinte, dieciocho y seis elementos que durante el año dos mil dieciséis lograron ascender a los grados, policía tercero, segundo y primero respectivamente. Y bueno, en contraste a esto, policías estatales del Estado de México, Rubén, pues ya no alcanzaron ni pavo. Antes, años atrás, les daban un pavo y ahora pues ni eso, ni compensaciones, ni nada. Les cerraron el día del policía, pero nada más, como sucede en el Estado de México, la corrupción, se le daban a los policías allegados a los comandantes. Y qué decir de los grados que supuestamente Rubén Lávila Villegas les había prometido a los miembros de esa corporación estatal, pues que les iban a hacer exámenes y todo. Muchos oficiales hicieron los exámenes, pero pues igual la corrupción que impera dentro de la Policía Estatal del Estado de México, pues solamente se los dio a los allegados de los comandantes. Entonces, las cosas en el Estado de México, Rubén. Gracias, Gabriela Hernández, por este reporte bueno para algunos, pero no tan propio para otros que se quedaron con las ganas de un estímulo más económico. Gracias, Gabriela. Felices fiestas, Feliz Navidad. Gracias, Gabriela. Felices.